Este video, los youtubers que hablan bien de Milley o la gente que es fanática de Milley sigue siendo fanática de Milley o sigue hablando bien de Milley, están peor que Milley. Así te lo voy a decir. Así nada más vamos a arrancar el video el día de hoy. Este es un video leyenda, lo voy a llamar yo. Este es un video leyenda. Este es uno de esos videos que dentro de 10 años lo vas a poder ver y vas a decir ¿de verdad la Argentina votó un presidente así? ¿De verdad los argentinos que querían sacar toda la corrupción votaron a alguien así y pensaron en algún momento que iba a sacar toda la corrupción de la Argentina? ¿De verdad? Dentro de 10 años, 15 años, 20 años, dentro de 100 años este es el video que todo el mundo va a ver. Te lo digo hoy. 8 del 6 del 2024. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué onda carnales? ¿Qué onda carnalitas? ¿Están ahí listos? ¿Preparados? Mirá qué cerveza me estoy tomando para hablar. Mirá qué cervecita me estoy tomando. ¿Eh? Una coronita me estoy tomando. Voy a tomar una coronita. Espero que me esperen allá en México en septiembre con una corona o con la mejor cerveza que se tome allá. Acá la corona está muy bien vista en Argentina. No sé en México, me lo dejarán ahí en los comentarios. Así que les agradezco a todos los que me están mandando mensajes y diciendo Che, vamos a estar ahí en el Zócalo en septiembre. Así que espero verte. Espero que nos juntemos a tomar una cerveza. Espero llevarte a comer algo de nuestra gastronomía. Mostrarte un poco de la cultura. Todo podemos hacer. Todo. Voy a estar un mes. Un poquito más de un mes quizás. Así que les agradezco de verdad de corazón a todos los que están mandando los mensajes de WhatsApp. Ahí tienen el WhatsApp para sumarse al grupo donde ya somos más de 3.000 personas. Y voy a pedir disculpas públicas porque son muchísimos mensajes los que me llegan por día. Estoy casi en los 900 mensajes por día. Y me cuesta un montón contestarle a todo el mundo. Así que pido disculpas. Miren, voy a mostrar más o menos para que vean. Ahí abajo, no sé si se verá. Ahí la cantidad de... No quiero mostrar ningún nombre y nada. Pero la cantidad... Eso es el día de hoy nada más. Eso es el día de hoy. Miren todos los mensajes que hay. Y todavía no los contesté. Trato de contestar aleatoriamente para que no piensen que no leo los mensajes ni nada. Pero estoy superado. Y me encanta que esté superado. Tiene los problemas estar superado también. Que es no contestar a veces a todos. Así que les pido mil disculpas. No se sientan mal. Trato de leer todos los mensajes. Trato de contestarlos. Trato de interactuar. Miro y aparte mando también todos los links que ustedes me mandan a los chicos de producción para que me armen los videos. Así yo puedo reaccionar. Dicho esto, ¿qué esperás para suscribirte? Dale que quiero llegar a los 500.000 suscriptores en el mes de septiembre. Quiero estar ahí en el Zócalo despidiendo a AMLO. Esperando que asuma el 1 de octubre la nueva presidenta, la señora y la doctora Claudia Sheinbaum. Así que, ¿qué esperás para suscribirte? Quiero 500.000 suscriptores en el canal. ¿Cómo puede ser que no lleguemos? Era una meta que nos pusimos en enero. ¿Te acordás? Cuando éramos 60.000, 70.000. Ahora ya estamos cerca de los 170.000. Así que vamos por los 500.000 carajos que podemos. Y gracias, de verdad, fuera de toda broma, a los que le dan likes a los videos y a los que opinan ahí debajo del video. Bueno, dicho esto, hoy me voy a enojar. Ah, hoy sí. Hoy prepárate. Yo ayer te lo avisé. Hoy me voy a enojar. Hoy vas a ver. Hoy vas a ver. Lo que se votó en Argentina. Hoy vas a ver literalmente lo que se votó en Argentina. Hoy vas a ver a una persona esquizofrénica y bipolar. Hoy vas a ver al presidente argentino en una entrevista donde hasta la señora, la chica, que lo entrevista, se ríe de lo que dice. ¿A qué punto hemos llegado? Este es un video para que lo vean esos fanáticos. Este es un video para compartirle a ese amigo tuyo, a ese hermano tuyo, a ese familiar tuyo, a ese pariente tuyo, a ese conocido tuyo. Que te está echando en cara, que votó a mi ley y que está esperando que le dé tiempo, seis meses, un tiempo más, porque va a andar bien el país. Este es el video que vos le tenés que compartir a todos los youtubers que hablan de mi ley. Este es el video. Si después de mostrarte este video, los youtubers que hablan bien de mi ley o la gente que es fanática de mi ley sigue siendo fanática de mi ley o sigue hablando bien de mi ley, están peor que mi ley. Así te lo voy a decir. Así nada más vamos a arrancar el video el día de hoy. Este es un video leyenda, lo voy a llamar yo. Este es un video leyenda. Este es uno de esos videos que dentro de 10 años lo vas a poder ver y vas a decir, ¿de verdad la Argentina votó un presidente así? ¿De verdad los argentinos que querían sacar toda la corrupción votaron a alguien así? ¿Y pensaron en algún momento que iba a sacar toda la corrupción de la Argentina? Argentina, dentro de 10 años, 15 años, 20 años, dentro de 100 años, este es el video que todo el mundo va a ver. Te lo digo hoy. 8 del 6 del 2024. Hoy, hoy, los que votaron a mi ley se tienen que dar cuenta que se equivocaron. A partir de hoy tiene que cambiar todo en Argentina. No solo se tiene que despertar a Argentina. A partir de hoy, si vos tenés un amigo que debés tener, que votó a mi ley, le tenés que mostrar este video. No hay manera de que vos no le muestres este video. Y después de que veas vos y tu amigo este video, mirále la cara a tu amigo, a tu familiar, a tu conocido, a tu vecino, a ver si sigue pensando lo mismo que pensaba cuando votó a mi ley. ¿Cómo arranqué hoy, eh? Videazo. Este video, para mí, este video va a ser el más viral del canal. Y mirá que tenemos videos de 700.000 visualizaciones, de 900.000 visualizaciones, de 500.000 visualizaciones. Yo creo que este video, este video, es lo más. Así que, uff, dicho esto, lo que se viene, prepárate. Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que... Este es mi ley. Este es mi ley. En una nota que dio, yo me imagino... No, no, no quiero decir nada. Porque quiero que lo... ¿Lo tenés a tu amigo? ¿Lo llamaste a tu amigo? ¿Le enviaste este video a tu amigo? ¿A tu conocido, a tu pariente, a tu familiar? ¿A tu vecino? Que vea esto. Lo que yo estoy alertando es que... No hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle... Para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que... Yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para... ¿Eh? Es una joda. Presidente de la Argentina diciendo... Yo vengo de un futuro apocalíptico para... Esquizofrenia, arrancará... ¿Bipolaridad? Por favor, un psiquiatra. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Ya! Hay que sacarlo... Hay que sacarlo... ¡Urgente! Hay que sacarlo de la presidencia argentina. ¡Por Dios! ¿Escucharon lo que dijo un presidente de la nación? Lo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Cómo puede ser que haya alguien... Ustedes por Dios. Por el amor de Dios. Es algo fuera de... No... No cabe en la cabeza de nadie. Es más, ¿saben qué? Mexicanos. Me voy a tomar una cerveza. Tengo que digerir... Tengo que digerir... Tengo que digerir... Esta información, chicos. Tengo que digerir... Esta información. ¡Arlo! Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho... ¡No! ¡Pará! ¡Se ríe la periodista! ¡Se le ríe en la cara a la periodista! ¡Es que no aguantás! ¡Por Dios! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Por Dios! ¡No aguantás! ¡Pará! ¡Pará! ¡No aguantás! ¡Por el amor de Dios! ¡No aguantás! ¡Se le ríe en la cara a la periodista! ¡Pará! ¡Cómo aguantás! ¡Me imagino la periodista escuchando esa respuesta! ¡Ya quiero una nota con esa periodista! ¡No sé quién es! ¡Me hacen el contacto! ¡Quiero hablar con esa periodista urgente! ¡No puede ser! ¡Es una locura lo que acabamos de escuchar! ¡De un presidente de la nación! ¡Un presidente! ¡No, no, no, no! ¡Pará, pará! ¡Quiero todo de nuevo y no digo nada! ¡A ver! Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. ¡Algo así como la historia de Terminator! Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Es joda, ¿no? No, no, era una broma. No, 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 no. Esto no fue en vivo, no fue una nota, nada. Esto es joda. Es un chiste. ¡Era una joda! ¡Era una broma! ¡Votaron a esto, libertarios! ¡A este votaron! ¡Esquizofrénico! ¡Bipolar! ¡Por favor! ¡Un psiquiatra! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Por favor, un psiquiatra! ¿Se lo mostraste a tu amigo? La cara de tu amigo, decime. La cara de tu amigo. Quiero los comentarios. La cara de tu amigo. ¡Urgente la cara de tu amigo! Me lo escribís. Ahí. Mi amigo hizo esto. Mi amigo puso una cara. ¡Por favor! ¡Por favor! Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. ¡Bueno, bueno, bueno! Los chicos de producción son malos también, ¿eh? Pero bueno, bueno, ya está. Entendimos, entendimos. Lo comprendí. ¡Por Dios! ¿A dónde vamos a terminar, Argentina? Evitarlo. Digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Bueno, bueno. Es Schwarzenegger, ese es libertario. Dame pantalla. Ahí está. Esta es la cara de tu amigo, me imagino. La cara de tu amigo fue... ¿Esa fue la cara de tu amigo? Oh. Oh. Tengo un montón de caras que pudo haber propuesto tu amigo que le mostraste este video. Ese fanático de Milley. Ese que lo bancaba Milley en el trabajo. Tu amigo del trabajo. Tu conocido. Tu pariente. Cuando te juntabas y decías, Milley, 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 mostrales este video. Este video va a ser leyenda. Este video dentro de 15 años. ¡Bum! Este es el video. ¿Sí? ¿Qué? ¿Pensaste que acá se terminaba todo? ¿Pensaste que acá se acababa todo? Milley siguió hablando. Y lo que viene. No sé si te juro, me río para no ayudar. Porque lo que nos espera a los argentinos con un presidente así. Es una locura. Locura. Te lo digo. Ya. Es una locura. Ya hay que correrlo del cargo. Ya hay que correrlo del cargo. No podemos tener un presidente de los argentinos. Lo cual habla esto. Vos vas a decir, bueno. Es un chiste. Lo dijo así como diciendo. Vos porque estás en contra de Milley. No. Yo no estoy en contra de nadie. Si Milley hubiese hecho bien las cosas, yo hoy me ves hablando bien de Milley. Si Milley hace mal las cosas, hoy me ves hablando mal de Milley. Me chupa un huevo todos los partidos políticos. Yo quiero que al pueblo le vaya bien. Yo quiero que la gente viva bien. Yo quiero que con un trabajo la gente pueda vivir. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Que con un trabajo la gente pueda vivir. Yo quiero que se mire al pueblo. Que se ayude a la gente que la está pasando para la mierda. Que no se deje sin medicamentos. Que no se deje sin medicamentos a los niños que tienen enfermedades oncológicas. Yo no quiero que los jubilados que laburaron 45 años y siguen laburando. Y se siguen rompiendo el culo. Con 70 años porque no le alcanza la jubilación. Yo quiero que vivan bien. Esa es la Argentina que yo quiero. Yo quiero que un pibe de 21 años. Un pibe de 21 años hoy esté pensando que el día de mañana se puede jubilar tranquilamente. ¿Sabés lo que piensan los pibes de 21 años? Que no van a llegar a jubilarse nunca. Es una locura. Porque ven a sus abuelos sufrir, llorar. Eso es lo que quiero yo. Así que a mí no me venga que soy del partido de Cristina. Que de Néstor. Que de Alberto. Que el de la Rúa. Que Macri. Nadie. A todos le chupo huevo al pueblo. ¿Sabés quién voy a apoyar? Al que le importe el pueblo. Primero el pueblo. Después el pueblo. Y tercero el pueblo. Y ahí me vas a ver a mí hablando bien de esa persona en YouTube. No hay uno solo que se caliente por lo que le pasa a la gente. Todos se quieren llenar los bolsillos. Son todos unos chorros. Son todos unos hijos de puta. No hay uno solo que salve. Por lo menos por ahora. Hay más. Vos pensaste que esto era. Hay más. Hay más. Bueno. De hecho. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Digamos. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Digamos. así como la historia de terminator bueno de hecho es suarzenegger es libertario hay más te decía hay más hay más o vamos en el tope adentro del estado es joda esto no porque acá ya se fue el carajo acá ya hablamos si yo hablaba recién de bipolaridad esto es una locura esta es una locura vamos en el tope adentro del estado imita gente también es el señor de los anillos como se llama el de los se pongan ahí abajo el del señor de los anillos frog 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 como se llama el del señor de los anillos abajo es igual lo único que le faltaba lo único que le faltaba a un presidente vamos en el tope adentro del estado soy el que destruye el estado desde adentro es la chica no da más para para la chica no puede parar más de reírse la chica no puede parar más la peli quiero hablar con esa periodista por dios por dios o que alguien le da una nota y yo levanto la nota no me importa nada le doy todos los beneficios del canal no me importa por dios por dios por dios no las caras me imagino de sus amigos que están compartiendo los vídeos ustedes que le están compartiendo los vídeos a los que son fanáticos de mi ley a los que al vecino al abuelo al tío a los parientes a los amigos a los conocidos a los compañeros de trabajo que le estás compartiendo este vídeo me imagino la cara si yo estoy así me imagino la cara de ellos que lo votaron porque yo no lo voté ni le pasé cerca ahora los que lo votaron y yo te muestro esto mamita soy el que destruye el estado desde adentro es como digamos es como estar infiltrado en las filas enemigas es decir la reforma del estado la tiene que hacer alguien que odie el estado y yo odio tanto al estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras calumnias injurias tanto sobre mi persona como mis seres más queridos que son mi hermana y mis perros y mis padres con tal de destruir al estado o vamos en el tope adentro del estado soy el que destruye el estado desde adentro digamos es como digamos es como estar infiltrado en las filas enemigas chicos por dios saquemos saquémos lo de la presidenta urgente urgente un psiquiatra que lo analice un psiquiatra este vídeo por favor a ver qué te dice un psiquiatra nada más yo no soy psiquiatra ni el paso cerca pero un psiquiatra a ver qué te dice bipolaridad del vamos del vamos sin saber nada te digo bipolaridad esquizofrenia olvidate este muchacho no está medicado o por lo menos en ese momento no estaba medicado eso es lo que votaron los fanáticos eso es lo que votó el pueblo estamos en democracia ahora equivocarse de esta manera creo que fue la mayor equivocación en la historia argentina haber votado a mi ley así no más te lo digo creo que fue la mayor equivocación en la historia de la argentina haber votado a mi ley lo digo me planto acá y que venga el que venga a decirme lo que tenga ganas de decirme después de ver esto no podemos esperar más nada no podemos esperar ni un mes ni quince días ni veinte días ni cinco días ni dos meses a ver si mejora el país porque nos va a terminar destruyendo ve y nos va a meter en una guerra nos va a meter en una guerra peleándose con países que no nos va a salvar nadie acuérdense lo que les estoy diciendo acuérdense lo que se estoy diciendo hasta ahora hasta ahora ningún país a se le puso como loco se perdió con españa con méxico con china tuvo quilombo ahora sabe que tiene aliado a los eeuu hasta ahí no más porque a ver para los gringos donde vean que está medio complicado sabe cómo le sueltan la mano y queda solito dando vuelta en la calecita mi ley o vos te pensás que los gringos lo van a bancar cuando estén todo en contra olvidate todos sabemos lo que va a pasar cuando vos tenés todo el mundo en contra te sueltan la mano y arreglate solo y el país destrozado yo te dije que este vídeo este vídeo vale muchos likes y este vídeo vale muchísimas compartidas en tus redes sociales en tus redes en tu grupo de whatsapp porque este es el vídeo que vos le tenés que mandar a tus amigos que te hablan de mi ley a tus parientes que te hablan de mi ley a tus compañeros de trabajo que te hablan de mi ley este es el vídeo que vos le tenés que mandar y a ver qué dicen después a ver qué inventan después porque lo votaron ellos no vos